Este 13 de diciembre en el Centro de Convenciones Fidel Herrera Beltrán, el pueblo cabadense se dio cita para escuchar las acciones en primer término de la primera dama Jacinta Gutiérrez de Méndez, presidenta del DIF municipal en Ángeles Recabada, donde dio a conocer todo el trabajo realizado durante este tercer y último año de gobierno. Posteriormente el municipio, Luis Antonio Méndez Gamboa, rindió cuentas de las obras y acciones realizadas en el ejercicio administrativo municipal del 2013, donde los presentes escucharon las actividades del alcalde, quien en primer término agradeció la presencia de los invitados y al gobierno que encabeza Javier Duarte de Ochoa por el apoyo otorgado en su municipio durante estos tres años de su gestión, proporcionándole las herramientas necesarias para cumplirle a los cabadenses en materia de infraestructura, educación y salud, entre otros rubros de suma importancia para este desarrollo municipal. Presentes en este informe, en representación del mandatario estatal, acudió el ingeniero Heriberto Villarreal Benítez, Osvaldo Andrade Fomperosa, diputado suplente del Distrito 25, coronel de Infantería Jorge Olvera, así como el cabildo que lo acompañó durante estos tres años, donde trabajaron arduamente para el bienestar de su pueblo. El secretario de Ayuntamiento, Fernando Rafael López Nájera, y líderes cañeros como Roque Espinoso Tomás, de la CNC, del Ingenio San Francisco, y Rafael Ira Sánchez, de la CNC, del Ingenio San Pedro, y representantes de la CNPR estatal. Un informe lleno de resultados plagado de obras públicas, como lo fueron las pavimentaciones, guarniciones y banquetas, las ampliaciones e introducciones de redes eléctricas y de agua potable, la entrega de equipos de cómputo a todos los planteles educativos, la remodelación de planteles, familias que ya no cuentan con piso de tierra al tener un nuevo piso firme, las familias con extrema solvencia que recibieron láminas para renovar techos y muchas obras con sentido social que realizó esta administración. Sin duda, estas fueron las acciones que hicieron Antonio Méndez, un buen gestor para esta zona cañera, consolidando a su municipio como uno de los más importantes del Estado, al obtener por tercera ocasión consecutiva el Premio al Desarrollo Municipal desde lo local 2013, motivo por el cual Méndez Gamboa se siente satisfecho por tan merecido reconocimiento que indica el esfuerzo de un trabajo conjunto entre gobierno municipal y ciudadanía. Nuestro municipio fue certificado en diferentes áreas de esta administración, siendo el único municipio del sur de nuestra entidad en ser transformado con gran distinción en el ámbito de la eficiencia y organización y el favor de la ciudadanía. Por eso, desde aquí, desde aquí, el reconocimiento a los diferentes de áreas que fueron certificados durante los tres años consecutivos, pero también a los diferentes directores de áreas que no fueron certificados porque se han expulsado en todas sus partes, no fue por el empeño de ellos, sino por cuestiones geográficas de nuestro municipio que no pudieron participar y se han certificado en esas áreas. Pero desde aquí, mis saludos y reconocimiento a todo el personal que nos ha acompañado en este proyecto de administración. Con imágenes de Vicente Ocelot, Berenice Tepach, Enostux Las Noticias. Con imágenes de Vicente Ocelot.